Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. Con motivo de las celebraciones por el aniversario número 50 de la tripulación Apolo 11, la Catedral de Washington, D.C. ha hecho un llamado a los visitantes a admirar la roca lunar dentro de sus instalaciones. Se trata de una piedra luna recogida en el Mar de la Tranquilidad con un peso de 7.18 gramos y una edad estimada de 3.600 millones de años. En 1974 fue un regalo con la autorización del presidente de Estados Unidos, Richard Nixon. Además, el administrador de la NASA en aquel entonces, Thomas O. Payne, donó también una vidriera a la Catedral. Esta vidriera sería conocida como la ventana al espacio y tenía la peculiaridad de que incrustada en la misma iba la roca luna regalada. Ahora los turistas y los locales podrán disfrutar de este atractivo a lo largo de la nave de la Catedral Nacional de Washington. You have the round solar spheres. Those are all representing the planets. And then you have the illuminating radiation coming out from the planets themselves. The colors that you see are all very representative. It's what the astronauts saw when they were in space. The rock itself is okay because it's embedded in tempered glass and it's surrounded by a steel structure and then there's other steel beams and things that are holding it in place. So A, it would be impossible if anybody would steal it and B, for it to fall out. Y de Washington nos vamos a Nueva York, pues Times Square, uno de los epicentros turísticos más concurridos del mundo y las instituciones de la zona no quisieron perder la ocasión de conmemorar la Semana del Orgullo y los 50 años de los episodios de Stonewall que marcaron el inicio de las reivindicaciones públicas de la comunidad LGBT. En este sitio se entregó un nuevo récord Guinness a la boa de plumas más grande del mundo con casi dos kilómetros de longitud. La prenda cuya longitud es cuatro veces la del Empire State es la manera en que ambas atracciones, así como la organización de Ride, han decidido celebrar el World Pride que a partir de esta semana arrancará en Nueva York. La boa neoyorquina con 1.99 kilómetros de longitud ha superado por más de 200 metros al récord anterior que era de 1.77 kilómetros. Y cambiando de tema, el surf sigue siendo uno de los deportes que apasiona más de uno en todos los rincones de la tierra. Y ahora este deporte se realiza también en lugares donde no hay olas, así como lo escuchan. Resulta que un hombre decidió realizar esta actividad con una tabla de surf eléctrica en el río Seine en París. El llamado Hydra Fall ha hecho realidad los sueños de muchos, pues se eleva sobre el agua para girar a toda velocidad y ofrecer esa sensación de volar. Esta es la nueva tendencia de los deportes de deslizamiento en entornos planos. Bien lo dicen, nada es imposible. Y en la India se conmemoró el Día Internacional de la Yoga. El primer ministro Narendra Modi abrió el camino para iniciar los festejos, realizando saludos al sol y otras hazañas flexibles en una sesión en masa, con más de 30 mil devotos de la disciplina. En el centro de la ciudad de Ranchi, la sesión de yoga fue transmitida en vivo por internet. El tema del año fue acción climática y fomentar la unidad, haciendo referencia con toda la flora y fauna con la que compartimos nuestro planeta. Desde Cancún, Quintana Roo, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que el gobierno federal tiene la plena seguridad, que el problema del sargazo en el Caribe mexicano es un asunto que se va a resolver satisfactoriamente. Incluso señaló que con el apoyo de la Secretaría de Marina, esa situación se está tratando como un asunto de Estado. De que vamos a resolver sin problemas este asunto. ¿Qué pasaba? ¿Por qué no se atendía bien? ¿Por qué se preocupaban, pero no se ocupaban? Y había siempre actos de ineficiencia. Y durante la conferencia matutina, en su oportunidad, el secretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, informó que se van a construir sargaceras y se van a colocar bandas para enfrentar la situación en las costas. Por lo que se tiene contemplada una inversión de 52 millones de pesos y en pocos meses se verá el resultado. Vamos a diseñar, que ya lo tenemos, un diseño de una sargacera muy parecida a las que están en el comercio. Lógico que si una sargacera afuera vale 15 millones, a nosotros nos puede costar entre 6 y 8 millones de pesos. Vamos a ahorrarnos mucho dinero. Vamos a tenerlo aproximadamente en un par de meses. Vamos a tener la primera. Y como va a ser en cadena, va a ser por bandas, cada mes vamos a ir teniendo una. Conforme vayamos recolectando el recurso, vamos a ir teniendo sargaceras. De manera que estamos estimando que con unas 10 o 12 sargaceras que tengamos más las barreras que compremos podemos ir atacando el problema del sargazo, pero ya teniendo un inventario el Estado. El Estado va a tener ya su propio equipo, va a tener su propio personal capacitado que va a ser de Marina. Entonces ya vamos a poderlo afrontar como un problema de Estado, no como un problema de un negocio. Y en otros temas, del 6 de julio al 1 de septiembre, la Orquesta Sinfónica de Minería regresa a la temporada de verano en la Sala Nezahualcóyatl bajo la tutela del director y violinista Carlos Miguel Prieto. Serán nueve semanas de conciertos en el que incluye el programa del concierto familiar que tendrá como temática La Guerra de las Galaxias. Y en este festival un poco la idea es presentar música de Mozart y de Haydn, alguna de las cuales es muy conocida, otra es desconocida. Y este programa tiene una sinfonía de Mozart, la número 33, que es una de las obras más gloriosas que compuso de principio a fin. El concierto en do mayor de cello con William Molina, que es nuestro cellista principal. Y la sinfonía número 102 de Haydn, que es una de las sinfonías de madurez. Después de 14 años que un líder de China visitara Corea del Norte, el presidente Xi Jinping calificó de exitosa la primera visita de Estado que realizó a ese país, según un comunicado publicado en el sitio web del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista de China. El líder norcoreano Kim Jong-un, por su parte, agradeció al gobierno y al pueblo chino su apoyo y ayuda. Además, destacó que esta visita demostró al resto del mundo la intención de Pekín y Pyongyang de promover la normalización política. Esta es la quinta reunión entre los líderes en los dos países en los últimos 15 meses, lo que es muy importante y simbólico en el contexto del aniversario número 70 del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre China y Corea del Norte. Y en otros temas, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sostuvo un encuentro en Venezuela, tanto con la oposición como con organizaciones civiles y el presidente Nicolás Maduro. Según el líder opositor Juan Guaidó, Bachelet impulsará la liberación de presos políticos en ese país. Por su parte, la ONG Foro Penal señaló que en el país petrolero hay unas 687 personas detenidas por razones políticas, aunque el mandatario Nicolás Maduro niega que ese es el motivo. La alta comisionada mantuvo un encuentro con familiares de esas personas, muchas de ellas acusadas de conspirar para derrocar al gobierno socialista, y se mostró muy conmovida con cada uno de los familiares de los presos políticos. Fue una reunión bien extensa, bien larga, que se dividió además en dos, y nos dio oportunidad no solamente de plantear cada uno de los tópicos, sino también aproximación de seguimiento en este caso, y por supuesto lo que nosotros creemos que es la solución a la crisis venezolana. Y ahora vámonos a Uruguay, donde el empresario Juan Sartori ya se coloca en el segundo lugar de las preferencias electorales de ese país. De 38 años está casado con la hija del millonario ruso dueño del club de fútbol Monaco, y uno de los hombres más ricos del mundo. Vivió desde niño fuera de su país natal, en el que nunca votó. Ha hecho fortuna con negocios agrícolas, energía y producción de marihuana recreativa. Y volvió a Uruguay decidido a ser presidente por una de las fuerzas políticas históricas del país. El empresario ha lanzado varias propuestas calificadas por sus rivales de demagógicas o fruto de la mala política. Por ejemplo, promete crear 100 mil puestos de trabajo en un país de poco más de 3 millones de habitantes. También presentó una tarjeta para que los jubilados tengan medicamentos gratis, con la aclaración de que sólo servirá si resulta electo presidente. El joven multimillonario, que es dueño del club Sunderland de la Tercera División del Fútbol Inglés, se enfrentará el 30 de junio a sus contrincantes en las elecciones internas. Bueno, y en temas alejados de la política, transportarnos en taxi aéreo durante los Juegos Olímpicos de París 2024 podría ser una realidad. Ese es el ambicioso objetivo que tiene la autoridad portuaria parisina, el operador del transporte público de la capital francesa y el gigante aeronáutico Airbus. Las partes anunciaron en el tradicional salón aeronáutico de Le Bourget, cerca de París, el lanzamiento de un estudio de viabilidad de un taxi volador. El concierto de la noche verano de Viena cumple 15 años. Y es que desde el 2004, la Filarmónica de Viena toca gratis en el famoso Parque del Castillo. Y este año no fue la excepción, el público disfrutó de una velada con influencia estadounidense, con Rhapsody in Blue como punto culminante. Dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, la Filarmónica fue apoyada por la estrella solista de piano Yuha Wang, que le imprimió un toque de modernidad e innovadores sonidos. Además de Juegos de Luces en todo el castillo. El propósito de brindar un concierto gratuito de este clásico de la música es acercar cada vez más a las nuevas generaciones a este bonito género. Y en otros temas, en la India hay una familia muy peculiar. Y es que así como en los cuentos, viven en una casa del árbol, acondicionada a la vida moderna. La historia de esta familia es que hace unos años decidieron ampliar la casa, por lo que pues se les ocurrió una nueva forma de lidiar con una antigua higuera gigante en su jardín. Y también construyeron la casa a su alrededor. Ahora, el grueso tronco del árbol de 150 años de edad es la característica central de su residencia, que crece a través del centro del edificio en la ciudad de Jabalpur. El edificio de cuatro pisos es un hito local debido a su fachada única. Ramas frondosas sobresalen de las ventanas, empequeñecen el edificio y provocan curiosas miradas de los visitantes. Ahora vámonos a Indonesia, ya que dos orangutanes de Sumatra fueron liberados de nuevo en la naturaleza. Ambas hembras fueron rescatadas después de ser mantenidas como mascotas por los aldeanos en la provincia de Ease, en la isla de Sumatra. Elaine y Reypok Rere, de cuatro años, pasaron casi dos años aprendiendo a valerse por sí mismas en un centro de rehabilitación y escuela forestal, antes de ser devueltas a la naturaleza. La pareja saludable se ha unido a otros 120 orangutanes liberados del cautiverio en el sitio de conservación. Esta especie en peligro crítico de extinción, que en los últimos años se ha reducido drásticamente en su hábitat, debido en gran parte a la destrucción de bosques para tala, papel, aceite de palma y minería, se ha podido mantener gracias a las labores de conservación. Y en otros temas, según cifras de la ONU, América Latina y el Caribe es la región con más embarazos adolescentes en el mundo después de África. Para revertir esta situación en Colombia, las autoridades sanitarias pusieron en marcha el programa de simulador bebé, que se trata de un muñeco de caucho con un software instalado que realiza las mismas funciones que un bebé recién nacido. Pide que les alimente, que se le cambie el pañal y que se le acomode adecuadamente. Este simulador se les entrega a las jóvenes para que lo cuiden durante un fin de semana. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.